hola bienvenidos a nuestra huerta y a nuestro canal en este vídeo les voy a mostrar algo que muchos hayan visto en las redes sociales de repente imágenes o fotografías donde aparece un árbol pequeño enano en una maceta y aparece con frutas de naranja mandarina limón hasta de aguacate o falta como le dicen en los países de perú y chile y argentina les voy a mostrar este vídeo cómo puedes obtener ese árbol pequeño en una maceta más aquellas personas que tienen poco espacio y que lo pueden hacer en un balcón o en un lugar este pequeño y pueden tener tu propia planta de frutas de un tamaño reducido en una maceta y para obtener este árbol frutal pequeño enano vamos a usar un sistema muy conocido como acodo aéreo es un sistema que se hace en los árboles grandes ya lo vamos a ver en este vídeo así que si quieres tener tu propio árbol frutal en una maceta pequeño quédate a ver este vídeo que va a ser muy interesante y te va a ser de mucha utilidad apóyanos suscribiéndote a nuestro canal dándole a la campanita y seleccionando la opción todas para que todas las semanas te llegue la notificación cuando publiquemos un nuevo vídeo en nuestro canal bueno aquí tenemos nuestro material el que vamos a utilizar para rellenar las bolsitas que vamos a utilizar para nuestro acodo aéreo hemos mezclado un compost que hemos hecho aquí en la huerta de todas maneras en la descripción le voy a dejar el link del vídeo para que entienden y miren cómo hacer ese compost que se hace como estante de materia orgánica de ese compost lo hemos ligado con fibra de coco y con madera en descomposición el siguiente paso que vamos a hacer es humedecer bastante el sustrato aquí si no vamos a tener miedo de que se nos encharque ya que este sustrato esta materia que vamos a utilizar para estos acodo aéreo debe estar bastante húmeda ya que va a mantenerse durante tres meses aproximadamente en esa bolsa en nuestro árbol donde vamos a hacer el acodo aéreo así que lo que vamos a hacer es empaparla bastante vamos a humedecer humedecer vamos a humedecer movemos humedecemos hasta que veamos que agarremos la tierra y sentimos en las manos que se escurre bueno amigos ya hemos humedecido bastante nuestro sustrato aquí hay un pequeño desastre ya que nos ha tocado que remueve bastante se ha regado hacia afuera pero lo que les quería mostrar era que para que nos quede bien tenemos que cuando apretamos así un puñado en la mano nos escurre como pueden ver la humedad al apretarlo escurra así una pequeña cantidad o sea que esté bastante húmedo nuestro sustrato y así podemos colocarlo en nuestras bolsas y empezar a realizar nuestro acodo aéreo bueno amigos aquí ya tenemos nuestra bolsita como pueden ver está full de sustrato ya está llena y ahora lo que vamos a proceder a realizar nuestro acodo en la planta que vamos a usar en este caso vamos a usar una planta de naranja más de un naranjo que tenemos en nuestra huerta y voy a hacer varios acodos pero esto se los voy a mostrar al final cuando obtengamos el resultado y pegamos las raíces de la planta bueno el primer paso que vamos a hacer es seleccionar la rama que vamos a utilizar para nuestro poder aquí tenemos una rama de un naranjo como pueden ver va hacia arriba no más seleccionar siempre que la rama coja hacia arriba y en esta parte de aquí vamos a hacer un corte aquí circular otro consejo que también quiero dar es que el momento de hacer los acodos hay que hacerlos cuando sea luna llena ya que en ese momento se encuentra más la savia en las ramas que las raíces vamos a tener más éxito haciendo nuestro acodo lo hagamos en primavera y en luna llena para que el acodo de más resultados algo que se me ha pasado por alto antes de realizar estos estos acodos a estos cortes acuérdense desinfectar la navaja que vayan a utilizar o el cuchillo que van a utilizar para esto lo desinfectan con alcohol ya hemos hecho dos cortes en forma de aro como pueden ver aquí hemos colocado la navaja para profundidad la hemos presionado y hemos hecho un corte ahora vamos a hacer un corte así hacia arriba y ahora lo siguiente que vamos a hacer es rascar la navaja y ahora lo siguiente que vamos a hacer es rascar bastante la parte blanca bueno amigos ya hemos retirado la corteza le hemos raspado ahora vamos a utilizar nuestro enraizante este enraizante lo hicimos con judías negras una leguminosa negra o caraota frijol negro en el canal está el vídeo les voy a dejar en la descripción el link entren y vean cómo se hace este enraizante este el que vamos a utilizar para colocarle esto nos va a ayudar a que salgan las raíces de una manera mucho más fácil para utilizar este enraizante lo que vamos a sacar es una pequeña pequeña cantidad en un recipiente no mucho porque lo que van a necesitar es pocas usando un pincel una brochita vamos a colocar enraizante aquí si no tienes un enraizante en el momento cuando lo has hecho también hay otras opciones que podemos utilizar para colocar aquí puede ser canela en polvo podemos usar la sábila también la sábila es muy buena también para producir raíces y aparte es un antibacterial en la bolsita con sustrato que preparamos que les mostré anteriormente la vamos a abrir por la mitad de esta manera vamos a abrir la que quede así de esta manera luego la vamos a colocar en donde hicimos el corte para nuestro acodo vamos a colocar nuestro sustrato de esta manera envolviendo lo que es la parte luego le vamos a colocar un plástico transparente para apretarlo más para evitar así que se nos va a poner la humedad y luego le colocamos un plástico negro cual la idea de colocar el plástico negro el plástico negro va a evitar que los rayos del sol este deterioro de las raíces vamos a revisar barrios varios amarros ya que esto duran tres meses aquí hasta que eche raíces va a durar tres meses y tenemos que evitar de que se nos caiga o se nos dañe si quieren usar cinta adhesiva de embalar también la pueden usar para envolver este plástico y que es más resistente ya hemos colocado cinta y le hicimos otro amarre para tenerlo más asegurado ahora vamos a colocar plástico negro plástico negro si lo vamos a amarrar solamente en la parte de arriba y en la parte de abajo bueno así debe de quedar nuestro acodo lo hemos amarrado también aquí por fuera pero está este amarro si es fácil de soltar con el enraizante y con el procedimiento que hicimos y lo hicimos muy bien con seguridad dentro de hasta de menos de tres meses vamos a tener raíces y vamos a tener nuestro primer pequeño árbol enano hecho con un acodo bueno mi gente ya han pasado tres meses de que hicimos este acodo aéreo ya estoy retirando la cinta para revisar nuestro acodo recuerden que para retirar el acodo tiene que ser en cuando la luna esté en menguante es el día y el tiempo indicado para retirar nuestro acodo vamos a revisar este acodo a ver cómo va voy a quitar la cinta bueno mi gente he quitado todo el plástico que tenía el acodo recuerden que lo envolví con cinta le colqué un plástico negro para evitar la luz y como pueden observar aquí tenemos raíces del acodo si las ven son bastantes se salieron de la misma bolsa por aquí alcanza voy a acercar a la cámara se alcanza a ver más raíces y me imagino que dentro de toda esta bolsa que colocamos con este sustrato especial para codos debe estar full de raíces o sea que nuestro acodo de naranjo fue un éxito aquí están las raíces que están saliendo como pueden ver del tallo donde se hizo el corte para hacer el acodo y no solamente hicimos una acodo de naranja como pueden ver aquí tenemos cerezas esto es un árbol de cerezo y también hicimos un acodo de un cerezo que está en la huerta como puede ver aquí tenemos el acodo con la misma semejanza que hicimos nosotros lo vamos a destapar para ver las raíces ya hemos destapado el acodo de cereza y les voy a mostrar la cantidad de raíces que se observan en este acodo aquí podemos apreciar bastantes raíces y dentro voy a acercar más se alcanza a ver la cantidad de raíces que hay dentro dentro del de la envoltura y aquí debajo también pueden observar las raíces que están hasta cruzando hacia abajo estamos buscando salir aquí pueden ver en apreciar dio muy buen resultado bueno para poder plantar nuestro árbol enano con nuestro acodo aéreo de naranja o de cereza porque también tenemos uno de cereza vamos a necesitar una maceta de 40 kilos y la mezcla o el sustrato que vamos a utilizar para esta maceta va a ser 30 kilos de tierra tierra negra tierra buena y le vamos a colocar 10 kilos de compost que preparamos en la huerta o que vamos a comprar en un vivero y de último le vamos a adicionar dos kilos de humo de lombriz pero lo vamos a colocar en la parte de encima cuando ya plantemos nuestro acodo aéreo o nuestro naranjo enano aquí en la maceta una recomendación que le voy a dar cuando planteemos este plantas en macetas que se me olvidó decir la varias veces en nuestros vídeos es que el humo de lombriz debemos de colocarle cada 15 días le vamos a colocar una cuarta parte ya puede ser 250 gramos 300 gramos 200 gramos de humo de lombriz encima de las tierras de la maceta para darle nutrientes lo vamos a hacer cada 15 días. Bueno mi gente ya es la hora de cortar nuestros acodos ya la tarde está fresca vamos a utilizar una sequeta está fina o podemos utilizar también un serrucho o cualquier utensilio de corte pero le doy una recomendación antes de hacer estos cortes como el que hice aquí desinfectar las herramientas con alcohol o con fuego para evitar cualquier hongo en nuestras plantas así que vamos a proceder a cortar aquí. Bueno mi gente aquí ya tenemos nuestro acodo aéreo como pueden ver es un árbol enano prácticamente aquí está el acodo donde están las raíces donde vamos a ahorita tras plantar pero primero vamos a podarlo vamos a quitarle bastantes hojas ya que pesa bastante y hay unas hojas que no vamos a necesitar aquí en este arbolito vamos a limpiarlo bien y dejar las ramas principales y le vamos a dejar algunos frutos así que vamos a realizar ese proceso bueno mi gente como pueden ver aquí tenemos las raíces de nuestro acodo aéreo que hicimos hace tres meses pueden observar que son pocas raíces lo podemos dejar un mes o dos meses más para que tenga más raíces pero hablé mucho así para mostrarles de que si da resultado así que ahora vamos a proceder a hacer algo muy importante aquí tenemos sábila y le vamos a juntar en la parte donde hicimos la herida de la planta y le vamos a juntar en las raíces también esto es para evitar cualquier hongo que le pueda dañar las raíces sabemos que la sábila hace producir raíces y es antibacterial también para para estos tipos de quejo para cuando realizamos y bueno mi gente lo que no debe faltar el momento de plantar nuestro acodo aéreo en una maceta y el agua vamos a colocarle suficiente agua para que coge bastante el sustrato y alcance las raíces y la planta no se nos estrese así que vamos a colocarle riego ahora bueno amigos como pueden ver ya nuestro acodo aéreo nuestro arbolito enano de naranja está en su maceta como pueden ver he colocado retazos de madera para sostener para evitar algún movimiento durante un tiempo mientras las raíces crecen un poco más y se afirman en la tierra bueno aquí estamos con nuestro acodo con nuestro árbol enano de cereza como pueden observar para acercar a la cámara van a ver aquí este acodo nos dio más raíces que los de naranjo como pueden observar tenemos raíces en diferentes partes donde colocamos el sustrato es tanto especial que hicimos para para hacer el acodo pueden ver bastantes raíces verban que produjo bastantes raíces y hasta se está haciendo algo difícil quitar el plástico porque está dentro de esta parte pero vamos a ver cómo lo quitamos y colocamos ya el acodo como hicimos con él con el acodo de naranja con el árbol enano naranja el mismo procedimiento que hicimos para plantarlo en la maceta lo vamos a hacer aquí con él con el cerezo así que cuando ya lo tenga trasplantado se los voy a mostrar como quedó así que vamos a quitar este plástico y vamos a colocar nuestro árbol de cerezo vuelvo y le doy una vuelta para que observen las raíces que tiene tiene bastantes raíces pueden ver salieron de afuera en todo está en todo el sustrato y bastantes raíces bueno mi gente ya hemos plantado nuestro acodo aéreo de cereza hemos tenido un árbol enano muy pronto este árbol junto con el de naranja que tenemos aquí nos va a dar naranja bueno aunque ya el árbol de naranja tiene su naranjita aquí no se la hemos quitado para que siga creciendo su naranja pero después de la cosecha de esta cosecha seguirá produciendo naranjas a este tamaño igual el árbol de cereza nos irá produciendo cerezas a este tamaño estos sistemas acodo o este sistema para hacer árboles enano es muy útil para aquellas personas que viven en apartamentos o que tienen pocos espacios pueden utilizar este sistema se puede buscar un vecino que tenga un árbol grande que hacen estos acodos aéreos y lo pueden tener en un balcón o en un espacio pequeño pueden tener frutas en una maceta con este sistema lo hay que tener paciencia ya que dura entre tres meses y si lo pueden dar cuatro o cinco meses será mejor ya que como pudieron observar en el árbol naranjo las raíces fueron más pequeñas había que lo dejado siquiera dos meses más pero la idea era que le quería mostrar de que esto daba resultados que funcionaba para hacer estos pequeños árboles frutales espero que les haya gustado este vídeo y que lo pongan en práctica y como siempre le digo al final del vídeo no se olvide suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita y seleccionar la opción todos para que todas las semanas cuando publiquemos un nuevo vídeo llegue la notificación y puedan disfrutar de todas estas técnicas como esta o de otras técnicas nuevas que les enseñemos en nuestro canal la huerta familiar guerrero pérez chao y